¡Gracias! 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 para un poco de la vida ahora que era un disco aficionado y el propio muy bien ahora el primer del otro el trío será de incontentos es yo creo que es lo que ha hecho lo que hace un chico y un patinaje estupendo y en el trío la presidencia de la FF en el primer de la FF en el 2013 los premios son los premios representados por el campeón de la FF 2013 la FF la FF ¡Gracias! 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 por eso hemos cruzado mucho la bandeja. Y aquí también se le mandó a hacer una regla que dio gloria a estos paneles, a los grandes de playa Marceres, Padilla y Raya, a tanto la de las solas españolas españolas. Ahora, a todos los solos de la puerta que va a la fina de esta tarde, escuchando el himno de España. ¡Aplausos! ¡Muy buenas! ¡Gracias a ver, Adelio! Yo tengo nuestra integridad, Lens y Lens y Lens, Pisa Georg Rzeit. Están jugando al equipo que le están haciendo las fotos. Ah, no, si te soñan, si te soñan estoy, estoy en la fuente esperando mi turno. Anda que yo no sabía que tenía... Están todos contentos los compañeros, obviamente, se les lleva la medalla de oro... Javier Fernández, mire por aquí... Calcretina, Amorio... ¡Bravo Javi! ¡Mira, ahora va el paseo de honor, eh! ¡Va el paseo de honor! Le puse que el paseo no podemos bajar. A ver qué manera para decirles lo de la estrella... ¿A qué pone la estrella en el fecho? ¡Javi! ¡Javi! ¡Ja! ¡Esto la va! Me hace un reido de una estrella... ¡Bravo! 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 con un hype de destino la gente está cerrando al otro lado me gusta porque de la grada está toda la gente esperando que llegue para felicitarles andro venga se está moviendo esta arma claro Madame Hola Cuidate ya, me estoy pensando en poder acudir a Fachi, que difícil, pero no sé. Bueno, un grado a Javier Fernando, es un honor conocerte. Gracias.